Ya no quiero ver películas si tú no estás Todas las series me aburren y me hacen llorar Cada que la pareja en la pantalla se besa Porque eso me recuerda a como tú me besas Ya no quiero escuchar más canciones del conejo Porque cada que lo escucho solo lloro y pienso Pues me acuerdo de ti, que me hacías feliz Y que hoy no estás aquí Es que me acorde de ti Y mis amigos preguntando por ti Hasta mi perro me pregunta por ti Los vecinos me preguntan por ti Tengo ganas de volver a verte Que te quedes el sábado y el viernes Termina de ver todas las series Que me digas que me quieres No quiero ver más películas sin ella Lo extraño en el sofá y mi mano en su entretiena Dime por qué no vienes Dime por qué no vienes Si es que ya no me quieres Dime por qué no vienes Es que ya no quiero comer Si no estás aquí bebé Me hace falta un beso tuyo Pa' acompañar el café Ya no quiero ver más estrenos Ya no quiero Nomás quiero verte a ti Ya no hay boletos ¿Quién me va a abrazar en las pelis de miedo? ¿Con quién voy a ver las escenas post crédito? No quiero ver más películas sin ella La extraño en el sofá y mi mano en su entrepierna Dime por qué no vienes Dime por qué no vienes Si es que ya no me quieres Dime por qué no vienes No quiero ver más películas sin ella La extraño en el sofá y mi mano en su entrepierna Dime por qué no vienes